Hola, mi nombre es Manuel Ocampo con Jet Ski of Miami y Boston Whaler. El día de hoy les voy a presentar el Boston Whaler 230 Outreach. El Boston Whaler 230 Outreach es un excelente barco para la pesca. Está equipado con bastante almacenaje para el pescado. Aquí tienes este espacio. Acá hay este otro espacio. Todos con excelente drenaje. Y por último este otro espacio. También tiene los road holders para las cañas de pescar en los dos lados. Y también espacio para poner tu cerveza. El Boston Whaler 230 Outreach está equipado con un área para el baño. El Boston Whaler 230 Outreach tiene todos los equipos básicos para la pesca, pero además tiene espacio adicional para poner los electrónicos a tu gusto. Una función que tiene es el Active Trane, que se puede mover, subir y bajar el motor de acuerdo a la velocidad del barco automáticamente. También viene con estabilizadores, los Trane Tabs y equipo de sonido Fusion, Fusion Stereo. El asiento del Capitán no solo es un asiento bastante cómodo para una o dos personas, también es un asiento que se puede mover hacia adelante para que puedas sentarte viendo hacia atrás, sobre todo cuando estás pescando. Otra cosa que tiene es bien equipado con cuatro Rocket Launchers o lo que le llaman Rocket Launcher, que son las cañas de pescar montadas en el hardtop. El Boston Whaler 230 viene equipado con un vivero para mantener tu carnada viva. También tenemos aquí abajo un enjuague con agua de mar para limpiar tu barco y de este lado tenemos un Fish Box bastante grande y otro en el otro lado. En esta parte de acá tenemos otro vivero bastante más grande para un día exitoso de pesca. El 230 Outreach también viene equipado con motor Mercury Verado de 250 caballos de fuerza o el de 300 si quieres más potencia. Quiero darles las gracias por acompañarnos en esta presentación del Boston Whaler 230 Outreach. También quería mencionar que si están preocupados por la situación actual y no quieren venir a nuestra tienda a ver el barco, podemos hacer una presentación a fondo con FaceTime video o con WhatsApp video. Otra cosa más que quiero mencionar, no hay un lugar mejor ahora para pasártela bien con tu familia que en el mar, en donde estás seguro y donde no hay enfermedades que te puedan preocupar. Saludos y gracias por estar con nosotros. ¡Gracias!